¡Hola! ¡Un verdadero gusto volver a saludarlos! Sí, se habrán dado cuenta de que parece que llegó el invierno. En realidad, estamos todavía en otoño aquí en esta zona de Argentina, pero, bueno, bajó mucho la temperatura. Tuvimos una extraordinaria, maravillosa y ruidosa tormenta antes de ayer. ¡Wow! En principio, bueno, truenos, rayos, algo interesante. Por supuesto, se cortó la luz. O sea, todos los condimentos que tiene una verdadera conflagración climática por encima de nuestras cabezas. Por supuesto, la lluvia extrema a full, ¿no? Comenzando con una buena granizada y después terminando con chaparrones. Chaparrones le decimos aquí porque los argentinos lo conocemos, pero chaparrones serían esas lluvias que de golpe viene, ¡Wow! Se llueve todo y ¡paf! y paró. Y por ahí al rato se escuchan truenos de nuevo, ¡Wow! Llovió y paró. A eso aquí le llamamos chaparrón. Para aquellos que, por supuesto, escuchan y ven esto desde otros países, ¿no? Las costumbres y los modismos evidentemente cambian, ¿no? De acuerdo al lugar. Ahora, el punto es que sí, que cuando uno entiende que la lluvia es una descarga atmosférica importante, que no solamente ayuda acá, por lo menos en la zona donde yo estoy, y el tema del campo, fundamental. La calle no, la calle se transformó en un momento en un barrial intransitable. Pero como era de noche, tampoco era tan grave. Y, bueno, la consabida baja de temperatura. Lo que hasta ese momento eran 20 grados centígrados, ya a la noche estábamos hablando entre 9, 7 grados. Pero bueno, uno se acuesta a dormir y punto. Al día siguiente, ¿qué sucede? Y sí, cambió. Solcito, como decimos acá, hermoso día. Pero hay un punto que quedó justamente de la barrida de toda esa nubosidad y el arrastre de esa tormenta, en mi caso, de sur a norte. Yo digo, y recalco, la trompa de la osita está enfocada precisamente hacia el sur. O sea que, como en la época de la pesca, digamos que está capeando viento, ¿no? O sea, ir contra el viento, que es la forma como se navega. Aquellos que son marinos o han navegado ríos importantes saben que cuando llega una tormenta muy fuerte se coloca el buque o el barco o el bote a la capa. O sea, no se les puede permitir naturalmente golpes laterales porque se puede dar vueltas. Y de popa, la prueba busca, justamente desde el empuje, busca bajar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que enfrentemos la tormenta, como cuando uno enfrenta los grandes problemas de la vida. Y a partir de ahí, eso se llama capear. O sea, pasar el temporal. Bueno, por supuesto, el vientito de la mañana se tornó un tanto complicado en el sentido del frescor. Y la temperatura bajó, bajó notablemente hasta prácticamente 5 grados. Tal vez un poco menos. Yo supongo que de noche debe haber estado alrededor de los 3 grados. Naturalmente, el territorio se enfría de noche. El calor que pudo haber originado el sol en su acumulación, en lo que conocemos como tierra directamente, no hace falta ni que dé demasiado detalle. Y yo estoy viviendo en un ámbito absolutamente natural. Por lo tanto, responde a todas las leyes de la naturaleza. Entre ellas, naturalmente, el enfriamiento o el calentamiento territorial, como sucede en todos lados. Y más aún en las ciudades. Ojo, sepamos que el pavimento no es un gran amigo de la regulación de la temperatura. Todo lo contrario. En verano, bueno, ya sabemos qué ocurre cuando se calienta el pavimento. Es una cosa tremenda. Incluso en aquellos lugares donde el sistema todavía contiene esas placas enormes en las que se les colocaba en las juntas petróleo. ¿Y qué pasa? Estábamos frea, en realidad, derivado del petróleo. Hasta se derretía la brea. Me acuerdo que mi finado papá en un momento decía que era tanto el calor que los gorriones caían asados. Exagerado el viejo, como el hijo. O viceversa. Pero bueno, la cosa es que es cierto. Cuando el calor ataca, ataca y de verdad, y en ciertos lugares incluso más tropicales. Nosotros acá ya estaríamos en un clima más bien templado, en esta zona. Pasamos el tropical y el subtropical y estamos en un área templada. Pero, de todas maneras, las relaciones de temperatura son complicadas. Y luego de esta tormenta a la que les hacía mención, naturalmente, se vino abajo la temperatura. Y tuve que empezar a coordinar los mecanismos de calentamiento de la querida osita. Porque digo, bueno, a ver, vamos a ir tratando de desglosar parte por parte las características técnicas de un vehículo de estas características para enfrentar, vaya la redundancia, para enfrentar el frío. Lo primero, la hermeticidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Intentar que no haya aberturas que estén constantemente, permitiendo que lo que llamamos sutilmente el chiflete, que sería la entrada del aire, y más, aún con viento fuerte. Porque intento dejar bien claro que cuando agarra el vientito sur y me pega en la trompita de mi querida osita, papita, ¿para qué te quiero? Pega fuerte porque el viento es fuerte. En esta área, dos vientos son notablemente fuertes. En realidad serían tres, pero bueno, hay uno que es la mezcla de los dos. Que sería el viento del oeste y el viento del sur. Y en general se multiplica a través del sudoeste, que sería el promedio. Pero son vientos fuertes, son vientos de 30, 40, a veces 50 kilómetros por hora. Y hubo casos, el otro día hubo ráfagas de 100 kilómetros. O sea, aquí en esta zona no se sintió mucho, pero yo sé que en la zona costera de la ciudad, sí, sí. Ahí entra directamente como cohete. Y encima los edificios hacen esos conductos tipo canal, ¿no? Entre un edificio y el otro queda el hueco de la calle y es como que se embolsa el viento. Ahí, ¡fuá! Aumenta la presión y te la regalo. Te la regalo. Se siente, se siente y con mucha fuerza. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema. ¿Qué hacemos? Hay que empezar a tomar recaudos. El vehículo primero, como lo tengo considerado, está bastante hermético. Tengo algunas aberturas que todavía, caso el aire acondicionado, que se rompieron las rejas de la parte externa cuando dimos contra un tronco. Lamentablemente, por ahí está entrando un poco de aire. Pero, en general, no es tan importante porque, por lo menos, por delante de esa rejilla rota hay ramas. Ramas que corresponden al arbusto, que me sirve de límite en este momento como para disminuir la presión del viento. Incluso si la lluvia viene rachada del sur, no me pega tan violentamente contra la trompa. Pero, el fresco entra. Por otro lado, la hojita, y se puede ver incluso acá atrás mío, está alfombrada. Tiene todo, digamos, un tapiz de alfombra que amende las capas sobre las cuales esa alfombra está depositada y paso a explicar, o sea, externo, chapa, naturalmente. Un poquito agujereada la tengo en la trompa, por lo cual tengo un hermoso régimen de goteras y tengo que tapar con nylon. Bueno, esa es la parte, digamos, folclórica de vivir, ¿no? Cuando tengo el vehículo roto y no lo puedo arreglar. Bueno, pero no importa. Solucionamos el problema a través de poner el baldecito en el lugar estratégico y tapar las cosas, que en este caso sería Victoria, mi bicicleta, que queda justo en la caída de donde viene el agua. Entonces, bueno, listo, tapo, abro una bolsa de basura por el medio, queda un hermoso plástico, lo apoyo y punto. Pero tiene un par de capas, volviendo a lo del techo, que son las que aseguran el mantenimiento de la temperatura. Que son una capa de tergopor, bastante importante. Luego sigue una capa de una especie de aglomerado fino, que en general más se parece a la madera terciada, lo que pasa que no es tan, el mismo no es en toda la casa. Hay lugares que el techo es más recto, como en el caso de la habitación, y ahí es un aglomeradito un poquito más anchito de lo normal. Pero cuando se generan curvas, el aglomerado no permite que se doble. Acordémonos que, acá le decimos al menos aglomerado, es pasta de madera. Se utiliza generalmente para muebles de cocina, rara vez para mesas o sillas, porque no tiene una altísima resistencia para esos casos. Pero una puerta de una alacena, por ejemplo, como la que tengo acá en la osa, permite perfectamente ser tapizado posteriormente con algún vinílico, fórmica, como le decíamos a una marca aquí en Argentina. Estas chapadurs, estas chapas que semejan madera, entonces uno parece que estuviera viendo un hermoso plazo de madera, cuando en realidad se le aglomerado con el sopreado. Ya está. Acá, además, un carpintero se debe estar riendo, pero bueno, trato de explicarlo de la mejor manera posible, querido. ¿Qué va a hacer? La cuestión, no te quiero serruchar el piso. Ese fue el chiste. Muy bien. A un carpintero le serruchaba. Déjalo ahí. Conclusión, la historia es que una vez colocado esa madera, digamos, o símil madera, como podría ser en el caso del panelco, sobre eso se adhiere la alfombra, que en general es una alfombra gruesa. No las normales que tienen los rulitos y los pelitos, son bonitas para caminar, pero no para tenerlas en el techo. Ahí me viene una alfombra de tejido grueso, de tejido bien firme, resistente. Y entre esas tres capas, incluso hay vehículos que tienen una pequeña capa de aire, o sea, le colocan el tergopor, y hay un pequeño espacio de aire con una tercera capa de madera que hace que por ahí la presencia de ese hueco impida que tanto sea frío como calor pase libremente. Es como si lo absorbiera. Por supuesto, estamos hablando de vehículos más modernos, de pronto, con última tecnología, notablemente más sonidoso, sino una casa que está construida sobre un vehículo del año 1947. Y encima dentro de una tecnología casera, porque esto fue construido por alguien que tenía una empresa de camiones y de ómnibus. Entonces, es lógico, tenían un taller para construirla, pero de pronto hay ciertas tecnologías a las cuales uno no se puede adherir, que incluso fueron descubrimientos posteriores, que dijeron, ah, pero mirá, dejando la capita de ahí. A ver, es como con las ventanas en las zonas de nieve, que seguramente muchos de ustedes deben vivir, incluso hasta la pueden estar sufriendo en este momento. Ahí existe el doble vidrio, y entre un vidrio y el otro hay un espacio de aire. Y eso evita precisamente la entrada del frío potente, porque como que la capa de aire que está ahí, es como que absorbe esa opción, y el vidrio no recibe el aire en forma directa, sino que es como que se atomiza a través del espacio de aire. Lo estoy explicando en base a mis pobres conocimientos, seguramente insisto. Ya el carpintero debe estar diciendo, este es un... Y el que sabe de estas cuestiones, es el flaco que estás explicando. Bueno, pónganmelo en los comentarios, y yo después explico como realmente hay que explicarlo, porque yo simplemente lo uso. O sea, uso una lámpara para iluminarme, pero no fabrico lámparas. Y hay cuestiones físicas que sí, que son absolutamente notables, y que en este caso, la presencia de una superficie separada con un ámbito de aire en el medio, evidentemente cumple con un objetivo. O sea que la alfombrita no solamente da un ambiente cálido, porque la usita está tapizada de rojo, o tiene ventanas, las cortinas, perdón, también rojas, como esta que paso a mostrar en este momento. Bueno, más de uno me decían, che, no tiene un cierto sentido de burdel lo que vos... ¡Ay, gente creativa! Bueno, no, no, no lo alquilo para noches ocasionales. Y creo que más de uno, en la época que estaba, que vivía y no vivía, me decían, che, no me la alquilás por las noches. Bueno, ¿esta parte qué hacemos? ¿La cortamos, la dejamos? Bueno, seguimos. Sí, lógico, lógico. Cuando yo la vi, en un ambiente cálido, sí, más vale. Algunos dirían que es infernal, pero nada que ver. Bueno, no importa. Incluso las cortinitas estas son pesadas, como no son cortinitas de boal, con agujeritos, muy bonitas, muy decorativas, pero que no sirven para contener el frío. Todos sabemos que el frío atraviesce el vidrio. Se enfrían los vidrios y ahí, tenés el frío dentro. Estos son blindes, está todo en orden, pero se siente. Y si el viento pega, el viento pasa, no con la velocidad lógica de una abertura total, pero se enfría el ámbito. Entonces, ya empezamos con el proceso de cómo calefaccionarnos. O sea, ya estamos en otoño, estamos pisando el invierno, y hay antechipos. Esta mañana escuchaba en la radio una jovencita, muy piola para decir las cosas, como decimos acá en Argentina. Una meteoróloga joven, pero además comunicadora en meteorología. Porque una cosa es ser un técnico, y otra cosa es saber explicarlo. Hay un tema, y ese tema hay que respetarlo. Esta chica lo explicó muy, muy, muy bien. O sea, habló de las transiciones climáticas, ¿no? como diciendo, el otoño, no es invierno totalmente, ni verano totalmente, sino que es un promedio. El verano va perdiendo netamente el calor, porque nosotros nos estamos alejando por el circuito orbital de la Tierra, nos estamos alejando del Sol. Pero por otra parte, están ingresando señales de que hay una baja de temperatura importante, y a través de los vientos, en particular los vientos fríos en este país, provienen del sur, de la zona cordillera, de la zona patagónica, hay mixturas. Y esas mixturas dependen del índice de humedad que se va acumulando, con el enfriamiento y el calentamiento gradual todos los días del territorio. Sabemos que cuando el Sol se encuentra casi cenital, provoca una temperatura determinada. Hay días de invierno que hemos tenido, yo me acuerdo aquí mismo, donde estoy ahora parando, en la sierra, hemos tenido 20 grados de temperatura, en pleno invierno. Y a la noche, 3 grados, 4 grados bajo cero. O sea que la amplitud térmica se manifestaba y bastante importante. Entonces, ¿cuál era la intención que a este tipo se le ocurre? Bueno, vamos a empezar a calefaccionar. En principio, el primer punto interesante a cumplir es este, el rito. El rito calentito que me regaló mi querida Andrea de Italia, de Italia, la Tana, la Tana, la Argentina Tana, pero bueno, me mandó una cajita hace unos meses atrás con la bufanda, con todo, un par de zapatillas. Te quiero, Andrea, realmente un regalo hermoso y bueno, lo estoy estrenando ahora en cámara. si vas a ver esto, seguramente te vas a reír. Espero que no te emociones demasiado. Pero te digo, te digo, la acomodé, porque este es un gorro que si me lo bajo me llega hasta acá. Lo tuve que acomodar tipo choricito, pero que no me hace muy bonito, digamos, pero por lo menos me hace interesante. O, como decía una chica amiga, mira, vos no sos un tipo lindo, sos pintoresco. Al día de hoy, transcurridos los años, aún no sé si eso fue una ofensa o un halago. Yo lo tomo como la parte positiva, siempre el fin tipo positivo, que pensé que yo no uso ni el signo menos ni el dividir. Para mí me dijo, pintoresco, que sí que soy una pintura, soy un óleo del greco. Espero no ser una pintura de Dalí o del querido Picasso. Pero bueno, no sé, deformaciones tenemos todos. Pero en este caso vamos a ser sutiles. Yo por lo menos intento hacerlo conmigo mismo y no irme por caminos irresolutos. Así que bueno, gorrito, mantener caliente las orejas, primera instancia, curso para no morirse de frío cuando no tenés calefacción, que es mi caso. Que eso no lo dije, pero ya se están dando cuenta. Las pies, los pies, los pies, fundamental, fundamental. Yo tengo unos borcegos altos, pongo una media de lanita más o menos importante y a veces me pongo doble par de media y me mando el borcego. Entonces, por lo que tengo entendido de las viejitas brujas, como fueron en su momento mi abuela, incluso mi mamá, si uno mantiene las orejas calientes y los tobillos calientes, el frío no se siente. Parece un versito. Oreja caliente, piecito caliente, el frío no se siente. le voy a poner música y seguramente va a ser un éxito del reggaetón. Bueno, a partir de ahí yo ya intento, bueno, por supuesto que ya ha caído el invierno fuerte, utilizo un pantalón fino por debajo tipo gimnasia y encima me calzo el pantalón multivolcillos que tengo para, y con eso doble ya mantengo también caliente las rodillas que son otro punto en el cual la temperatura contribuye al enfriamiento general del cuerpo. Por lo menos me pasa a mí que ya estoy viejo y punto. Ya está. Bueno, en realidad no estoy tan viejo pero no importa. Parezco viejo y quiero parecer viejo y no sé por qué la verdad pero no importa. Ya me dijeron ¿por qué no te recortás un poco la barba? Ya lo voy a hacer. Pero llega el invierno me siento a la cara más calentita. A la mañana tener que afeitar no, no, no. Es una tortura. Además, no sé, si soy pintoresco esto es uno de los motivos la barba y el pelo largo. Déjenme seguir siendo pintoresco. Ya me la creí. Increíble por eso. Entonces, a eso le sumamos por supuesto un busito algo que nos permita abrigarnos que nos dé movilidad que nos permita estar tranqui porque en la casa rodante uno está en general movimiento pero los espacios son pequeños. Cosas que no se enganchen por ejemplo con las manijas de las puertas etcétera, etcétera. Y esto que tengo acá que se me cayó un botón y lo voy a tener que coser en estos días es un loden. El loden es un abrigo de origen inglés que fue muy utilizado en la Primer Guerra Mundial al menos eso es lo que investigué y me llevé esa hermosa sorpresa. Es un abrigo que llega hasta los pies permite sacar ven que acá tiene como un bolsillo por este bolsillo sale mi mano mi brazo ¿comprenden? no tiene mangas pero si yo hago esto quedo como un chinito abrigadito y esto para sentarme a mirar tele o escuchar alguna música o intentar interpretar meditar o como fuere me viene bárbaro porque esto llega hasta los pies tiene por supuesto sus cuellitos que se pueden acercar hacia las orejas para mejorar también la temperatura es una tela muy interesante porque además de ser abrigado como si fuera una especie de filtro no sé cómo se llaman estas telas que realmente son poderosas como una gabardina gruesa vamos a suponer bueno los ingleses entienden de tela por ese lado no podemos menos que discutirle nada y es impermeable o sea que en un caso de lluvia fuerte uno puede salir afuera tranquilamente con esta cosa se va a mojar pero no va a pasar el agua para adentro ¿por qué? ni idea evidentemente tiene que ver con la forma del tejido no sé y es muy muy abrigado honestamente es muy abrigado es un regalo de una gran amiga directora aquí en Mar del Plata de lo que es la granja ¿cómo decir granja? la estancia la armonía que es uno de los lugares más bellos que hay aquí en las cercanías en la que practican enseñanza de música para pequeños de escasos recursos hasta les dan los instrumentos y cada tanto viene un gran amigo que puede conocer a través de ella desde hace muchos años estoy hablando del año 1992 el maestro Jordi Mora que si hay españoles observando esto tal vez lo hayan oído nombrar Jordi es uno de los músicos de música clásica uno de los detectores a mi criterio más importantes del mundo pero tiene una capacidad humana tremenda porque porque el tipo viene viene acá a la Argentina y se queda viviendo ahí en realidad es un convento es un convento son hermanas no usan hábitos o sea son mujeres digamos vestidas en condiciones de una normalidad urbana pero son un corazón compacto que quieren que les diga y con Suki a la que me refiero específicamente nació después de tantos años una amistad bellísima y ella siempre se preocupó por mí ay Julito no tenés frío bueno me regaló mi primera bolsa de agua caliente otro para perdón no de agua es para el agua caliente porque si fuera de agua caliente se bojaría la capa Julio ¿qué está diciendo? bueno esto es como decir me senté en la mesa no no te sentaste en la mesa te sentaste a la mesa habla bien porque esto esto que tienen acá es un elemento cultural vos no tenés que decir cualquier tontería ¿ok? por favor regula bueno todo no lo voy a cortar y ella me obsequió primero la bolsa para agua caliente que me salvó las patitas frías en pleno invierno porque cuando baja la temperatura les aclaro hay que ser muy valiente para estar sin ningún tipo de abrigo por lo menos cuando uno ingresa a la cama la cual por supuesto tres frazadas este lo pongo arriba de todo está todo en orden pero la bolsita bomboncito y un día se me apareció con que si yo me ofendía si me daba este maravilloso instrumento de vestido y dije pero ¿sabes qué? te hago un monumento en qué plaza te hago el monumento querida y en ese día lo tengo ya está un poquito gastadito a veces la caspa pobrecita de un par de días sin lavarse la cabeza ocurre y muestra los restos de la nevada corporal pero está todo bien lo importante es estar calentito calentito por fuera y calentito por dentro que es la alegría de poder estar haciendo lo que uno considera el propio don y compartiendo esto maravillosamente como lo estoy haciendo a través de esta grabación entonces esa sensación de alegría interior se expresa a través de un calor maravilloso quiere decir que yo ya estaría abrigado en condiciones de poder enfrentar ¿por qué? porque si tuviera que agregar la lógica que tendría que tener este vehículo que no la tuvo porque en el momento que fue construido no era muy normal tener ese tipo de calefacción se trata de los calefactores por tiro balanceado o sea con una chimeneita que salga para afuera de la forma como diseñaron un sofá largo hasta la punta donde se encuentra el área de conducción del otro lado está la cocina que por supuesto abarca desde que la puerta de ingreso hace su apertura hasta donde se encuentra la heladera que está aquí al lado o sea me queda la habitación pero lo tendría que poner solamente en la pared del fondo y el calefactor quedaría encima de la cama no tengo espacio al costado salvo del otro lado y lo único que calentaría sería la habitación lo ideal que este tipo de calefactores se encuentren al medio del vehículo para que permitan la distribución y por otro lado de calor por supuesto pero por otro lado evitar el tema del monóxido de carbono tiene que tener un tiro balanceado o sea una salida hacia el exterior para el intercambio de oxígeno que ingrese el oxígeno y salga el monóxido porque cualquier calefactor de cualquier especie colocado que no tenga por ejemplo no sé esos famosos calentadores tipo bra metal incluso hasta una salamandra pero bueno la salamandra también requiere una chimenea y es peligrosa y es pesada pero la salamandra es hecha de hierro todo lo que sea fuego en el interior de un vehículo y más cuando tenés paredes con alfombra no es una buena solución entonces me encontré con que no tenía calefacción pero yo en el momento que lo compré a la querida la compré a la querida era pleno verano estábamos cerca del verano mejor fue en el mes de noviembre diciembre no le presté atención y además el enamoramiento fue automático y tenía el dinero como para poder pagarla punto o sea los recursos que tenía en ese momento para tomar decisiones eran bastante concretos tengo la guita como decimos acá en Argentina me gustó me encantó la familia dijo dale papá pum y me tiré ya está ustedes me dirán bueno tenés cocina sí tengo una cocina de cuatro hornallas y horno y parrilla todo eso que ni horno ni parrilla utilizo porque no tiene sentido no hago cosas a ese nivel y tengo una pequeña parrigaz que son esas grandes que la llamita queda por el medio por alrededor hago mis ricas empanadas se tapa todo con una campana y ya termino el problema pero hay un tema encendés la hornalla claro Julio encendés la hornalla bueno lo primero que hace es crear el monóxido si vas a combatir al frío bueno pará no te mates con eso tenés que dejar abierta algo de una salida del monóxido y renovación del aire no no porque se enfría y por otro lado hay un tema que es la humedad que comienza a flotar en el ambiente en el caso mío con los equipos computadora edición la casetera de intercambio para hacer los videos de VHS y pasarlos a digital cámara son todos elementos delicados hace poco se acordarán que en uno de los videos había todo un empañe en un momento se empañó mi imagen y yo decía seguramente se está empañando el lente claro pero no se empaña en la parte de afuera como si fuera así yo paro la grabación tomo el líquido de limpieza un papelito suave good show no son los componentes internos los vidriecitos que hay formando parte del cuerpo óptico de mi bella cámara conclusión tengo que descondensar ahí se condensó la humedad y que hago utilizo un secador de pelos en frío y a la distancia más o menos si tengo que echarle calor tiene que ser con una velocidad muy chiquita y más distancia todavía y se elimina la condensación se compensa la temperatura entre la cámara y el medio ambiente y se terminó el problema el tema es que cuando encendes la hornalla para calentar el vehículo empiezan a condensar los vidrios y el nivel de humedad crece notablemente y eso perjudica hay cosas que tuvieron verdín en un determinado momento yo digo ¿por qué de dónde? el verdín vieron esa capita que se forma de honguitos y vos decís ¿esto? y claro era el famoso problema de la hornallita la solución más rápida ah, esperen una garrafa uno me dijeron conseguite una estufa garrafera opa hermoso yo tenía una garrafera cuando vivía en casa fija va la garrafa rodeada de una bellísima estufa la encende y la lleva para un lado y para el otro no está colocada sobre ninguna pared etcétera etcétera listo fundamentalmente funcionaba pero ambientes grandes ambientes en los cuales la aireación tenía que estar presente de alguna manera una rendicita de aire tenía que haber una rejilla algo ¿por qué la tipa se come el oxígeno? sumado a que emite monóxido de carbono esa es la triste muerte que ocurre lamentablemente en invierno y en particular en las familias muy humildes que no tienen un sistema de calefacción y a veces hasta tienen un brasero que es la famosa cuentita donde echan leñita y prenden fuego y eso indudablemente va a comer el oxígeno y claro cerrar lo más hermético posible para que no ingrese el frío está en orden pero te lleva a la vida entonces hay que tener cuidado de hecho ya que estamos hablamos de la horna ya sepan que el fueguito en el caso del gas tiene que ser perfectamente azul porque si tiene destellos o está muy naranja o amarillo ahí está quemando monóxido hay que tener los picos donde emite el gas bien limpios hay que tomar recaudos hay que tomar recaudos porque si no nos va la vida en eso y en general ninguno de los que hemos llevado distintos tipos de actividades somos gasistas matriculados o sea yo con suerte soy un documentalista camarógrafo pero de ahí a conocerlo aprendí por supuesto cuando vivía en la casa fija limpiaba el sarro de lo que es la como se llama la serpentina del calefón siempre usé calefón termotanque es un gastito y por otro lado tenés que ser un termotanque importante para que te dure menos para una ducha nosotros calentábamos me acuerdo con mi familia el termotanque grande y con el mismo agua prácticamente nos bañábamos todos pero esas duchas rápidas correcto el calefón lo que te permite es que el agua circula y calienta dejaste apagaste digamos o cerraste la canilla y dejó de funcionar el calefón queda en piloto ay pero Julio el piloto no el piloto no es necesario que lo tengas encendido todo el día hay gente que dice yo voy a ahorrar gas y deja el piloto prendido el piloto la llamita que queda que cuando viste bueno está bien no voy a hacer un curso de plomería y gasística pero mal o bien con ácido muriático en un balde correcto con agua etcétera etcétera yo eliminaba con el peligro lógico con alguna mascarilla y con guantecito porque el ácido muriático es bastante complicado es un ácido listo y ahí destapaba me acuerdo la famosa serpentina del calefón y quedaba hermosa un agua impresionante y si te agarraba un fin de semana en que el promero que tenías de amigo te decían no Julio no me pidas eso que me fui a la casa de mi mamá todavía 50 kilos listo si tenías que esperar hasta el lunes y más cuando tenés chicos listo no mamá me quiero bañar tengo frío listo vamos calefón y arreglo arreglo papa y ahí uno aprende mal que le pese aprende lo cual no está mal todo lo contrario bueno sigamos entonces me quedan pocos recursos me quedan esas placas que son como si fuera un cuadradito que son eléctricas que calientan y vean si tomo bonito pero yo acá no la puedo instalar esa no requiere salir al exterior ni nada y es eléctrica pero tiene un consumo y es un consumo importante entonces uno dice bueno y se agotaron las opciones no pequeño caloventor de la marca que fuere de 200 a 300 vatios de consumo no es un alto consumo y incluso se pueden regular las capacidades de temperatura lo enchufas un ratito tenes que tener 220 y si tenes electricidad por batería con 12 volt yo ya les he mostrado en otros videos anteriores y la vida va el conversor conversor 12 voltios 220 voltios en Estados Unidos serían 12 voltios 110 por ejemplo o en algunas regiones de Europa supongo el 220 es el acá por lo menos en América Latina creo que si no Perú y Bolivia creo que tienen 110 creo que después todos los demás países se utilizan el 220 voltios pero tenerla encendida un ratitico chico un ratitico porque es probable que calientes el toma en el cual estás conectado a la red de hecho si yo enciendo el caloventorcito trato de no tener cosas encendidas en la casa en este momento tengo esa luz que me está iluminando que la utilizo como luz de escritorio y me permite también un iluminador directo conectado a la electricidad y en este momento mi bello rostro sale perfectamente iluminado perfecto pero es una luz de bajo consumo no es una luz de alto consumo y por otro lado insisto dejar encendido el caloventor por un tiempo importante no solamente va consumiendo electricidad sino que va recalentando los tomas ventaja si yo tengo todo cerrado cortina no tengo vidrios para que la temperatura cálida que está emitiendo mi querida Liliana como yo la llamo porque es la marca que se consume aquí en Argentina de distintos electrodomésticos se llama Liliana evidentemente debe haber sido o la esposa o la hija de un generador de la empresa que normalmente utilizan los nombres de la familia para eso ¿verdad? buenísimo y Mercedes Benz se nota que el papá le dijo Mercedes Benz Benz que te espero bueno hay que corroborar esa historia tanto rebuscada pero bueno convengamos que pudo haber sido tengo digamos la virtud de que la duda invade la palabra y puede llegar a ser que tenga razón algún día lo averiguaré si alguno tiene ganas le convido el desquite de sacarme de la ignorancia maravilloso entonces el pequeño caloventor que hay que usarlo lo más bajito posible para que la duración de temperatura sea mayor emite el calorcito y no nos olvidemos lo que acabo de narrar hace un ratito la osita está tapizada con alfombre entonces es como que el calor se mantiene en particular lo dejo cerca de mis patitas para cubrir la paradigmática intención de que si mis tobillos se encuentran en una temperatura agradable no tengo más frío del necesario y del sufrido o sea genial y si yo pongo el caloventor cerca de mis patitas tengo las patitas calentitas o calenticas como dices tú chico el loden tapando rodillas llegando prácticamente a la altura de los pies contribuye al resto de conservación porque una vez que se calentó el loden es un termito correcto y la enciendo ponele 5 minutos 7 minutos no más de eso y la apago la temperatura se mantiene cuando ya observo que bajó y la vuelvo a encender de nuevo para justamente evitar tenerla encendida por mucho tiempo y ya genial pasan los minutos está todo en orden y lo completamos con alguna bebida caliente especialmente de noche durante el día mal que pese uno va bien está bien uno corro carreras acá adentro pero en general las temperaturas más bajas ocurren de noche precisamente cuando no tenemos el solcito que nos esté iluminando y nos esté dando calorcito aunque esté lejos o alejándose en la época otoñal-invernal pero de todas maneras un día de sol es un día de sol a mí me pega a la casa rodanda le pega el sol una buena cantidad de horas por día después bueno está la sombra lo que significa que en verano por lo menos la temperatura no es tan álgida hay una media sombra que en este momento los arbolitos y los arbustos que me rodean me brindan pero en invierno esa sombra se transforma en menor temperatura más el viento sonar serrana hay que tomar recaudo y además de tomar recaudo hay que tomar algo calentito chac chac enganché el verso entonces un buen té té de yuyo un café ¿sí? algo calentito antes de irse a dormir comes por ejemplo y apoyas la comida con un caldo un caldo calentico o una sopa bien caliente y si tenés digamos la opción como no vas a manejar esa noche yo siempre he recomendado una cañita acá decimos caña a una bebida espirituosa que se hace a partir de la caña de azúcar la más conocida en Argentina la famosa caña leggi se llama leggi por le guisamo el famoso jockey que utilizaba Carlos Gardel como conductor de sus caballos entonces convengamos que Gardel además de ser un excelente cantante era un burredo de primera línea o sea el tipo tenía hasta un propio stut de crianza de caballos y precisamente le guisamo que ahora se me fue el nombre ya me va a venir pero el apellido ultra conocido Ireneo Ireneo le guisamo mirá que nombre me tenía que acordar o Ireneo o Ireneo bueno no importa le guisamo con Z y esa caña se vende en los supermercados en alguna casa así de venta de vino y tiene la virtud de que tomas el primer traguito es muy dulce es muy dulce para los que no les gusta mucho la cosa demasiado dulce claro caña de azúcar querido no conviene exagerar yo me acuerdo que me quedó de herencia de mi papá unas copitas pequeñas que son preciosas de vidrio bien grueso y mi medida es esa copita es como la copita del vodka que me convidaba cuando era muy chiquito mi abuelo el ruso me hacía tomar vodka a los 6 años traguito toma Julito pasa lingüita y yo pasaba lingüita y me quedaba la lingüita pero dice vos ruso vos tienes que tomar vodka y la mamá mía lo agarraba del cogote era el papá de mi mamá se armaban unos de piporre en mi casa como le vas a dar papá a la criatura y la criatura los miraba a los dos comisiendo está rico hasta que un día me dieron a probar la caña ley papito no es que me hice vicioso honestamente porque no la tomo porque si la tomo tengo frío y bueno me quedé no adicto pero me quedé acostumbrado entonces el invierno siempre a esta altura cosa que ya tengo que ir agendando porque después me voy a olvidar me voy y compro una botellita que me dura generalmente todo el invierno a veces me dura hasta incluso el año que sigue o sea no soy un tipo que se la va a tomar blu 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 de la botella no ni loco es como para decir espirituosamente entiendo que mi cuerpito resume temperatura y está genial está genial encima te queda un saborcito rico y mientras miras alguna película o haces cualquier metida la tenés ahí al ladito traguito y punto y combinada con un buen café calentito o un buen té yo tengo unos té que vienen de la zona del sur de bariloche de frutos rojos o sea una cosa deliciosa no utilizo azúcar cuando bebo tanto café como té o cualquier otra bebida por supuesto el mate no lo insulto con azúcar perdón aquellos congéneres argentinos especialmente norteños que me dicen ¿cómo no le vas a echar azúcar a la hierba? no, no no es vicioso es como una harina blanca es uno de los tantos venenos sal, azúcar, harina los famosos tres venenos blancos que no sé si no me falta uno pero esos tres son importantes y los podemos regular en la medida que lo podamos evitar los evitamos la harina es más complicada porque ya viene disfrazada de facturas tortas y afines pan salvo que sea el salvado pero el salvado también tiene un agregadito de harina no te creas que te lo van a dar así porque sí tiene un poquito de harina blanca y después tiene lo que resta de la molienda que por eso se le llama salvado es aquello que se salva de una vez que se lo tritura el grano pero eso es parte de otro curso conclusión uno llega a un momento en el que la temperatura no solamente exterior sino interior está perfectamente compensada y son momentos agradables en los que incluso se incluye la meditación o sea por ejemplo no lo quiero sacar el contexto pero me acuerdo en la época que habíamos iniciado en la facultad de ciencias turísticas un programa de estudios y un departamento que nos bancaba la universidad nacional de mar del plata que era campamento viajes o viajes en campamento fue una novedad porque en general la gente viaja a hoteles el contacto con la naturaleza con suerte es salir del hotel e ir a una excursión pero se vuelve a un hotel pero ¿qué pasaba? nosotros lo que queríamos era despertar la sensación del paseo por turismo en ámbitos en los que la hotelería brillaba por su ausencia ámbitos de una naturaleza espectacular pero que no tenían la infraestructura como para decir instalamos un hotel de cinco estrellas no me refiero específicamente a Catarata para nada Catarata es uno de los destinos más importantes en turismo internacional que tiene Argentina si no el más importante sumado bueno a Bariloche por ejemplo dos climas Catarata tropical calor Bariloche frío nieve que ahora me entero que está tapada de nieve porque bueno todavía hubo una nevada previa tiene un nombre que ahora se me fue temprana nevada temprana y metro y medio de nieve en algunas partes porque fue en las partes más altas especialmente fue nevando poquito etcétera bueno el departamento ese ¿qué hacíamos? organizábamos excursiones de turismo cercano en principio ¿qué hacíamos? llevábamos familia mamá papá con los chicos papá con los chicos o mamá con los chicos previamente los entrenábamos en armado de carpa cómo construir una cocina que el viento no la apague a través de un pocito en el cual tiene tres aberturas comunicadas dichas aberturas laterales por debajo se coloca la leña por los costados circula el aire se enciende el fuego y arriba ponemos una parrillita pequeña de metal que se puede comprar en cualquier herrería o incluso hasta construirla si uno tiene soldaduras y se da maña y eso se coloca arriba a modo de hornalla queda una cocina maravillosa el único que perdés es un poco de tiempo haciéndola buquerito pero con una palita pequeña un poco de buena voluntad y que no haya piedra perfecto y si hay piedra ¿qué hacés? la construí con piedra ¿eh? qué grande tenés que conseguir las piedritas que acomoden ese jueguito que te queden las aberturitas para que ingrese el fuego y en el medio el huequito donde vas a colocar leñitas yo les aseguro que con leñitas pequeñas no demasiado importante porque no te da tampoco para meter un tronco de un árbol y además no tenés que tocar la naturaleza y solamente recoger aquello que ya esté descartado de que fue el primitivo árbol o esos árboles están muy secos bueno por ahí con una chimper pequeño o un serruchín muchas de estas pinzas ¿cómo se llaman? que son ahí se me fue el nombre tipo Victorinox pero tamaño grande alguno en comentarios recuérdemelo y tienen un serruchito pequeño todo y cortás la herramienta es extraordinario porque el consumo es el correcto porque no está expuesto al gran viento como se ocurre con una fogata y no requiere un tamaño enorme y colocás ahí una pavita o una jarrita o una olla y cocinas perfectamente bueno esas cosas les enseñábamos a los papis a los chicos les enseñábamos cómo tenían que caminar en un área que podría llegar a tener animales importantes como puede ser una serpiente y si es una serpiente venerosa más completo es el peligro naturalmente no íbamos a acampar a lugares que te vieran serpientes tampoco íbamos a crear un drama antes que la cosa empezara pero enseñábamos que nunca había que pasar la patita por delante de un tronco sin mirar primero lo que había del otro lado porque estos animalitos si quedan ahí acurrucaditos cuando vos pusiste la pata piensan que es un ataque y te mordieron la razón por la cual yo he utilizado bolsegos prácticamente toda mi vida porque el borseguí o botín tiene la ventaja de que tiene un quilo largo para lo cual la media caña o algo así le llaman si el bicho va a morder en la zona del tobillo se va a encontrar con el cuero y si es cuero argentino mucho mejor paisano ¿por qué? no sé se me ocurrió en el momento ya está sigamos y organizamos salidas importantes íbamos a distintos lugares a distintas y además por supuesto armar la carpa purificar el agua entender cómo reconocer el norte en un día nublado cómo sabes cuál es el norte ah bueno a ver cómo están los árboles cuál es la parte de sombra de qué lado sale el sol tener siempre una referencia cómo establecer la hora a través de un reloj de sol por ejemplo el día nublado no hay hora pero los días de solcito uno puede ver la sombrita el palito son cositas lindas para estudiar e investigar y aquello que nos gusta en la naturaleza la aprendimos de placer nomás yo me hacía esas excursiones con la bicicleta de hecho me venía a Sierra de los Padres y acampaba en la zona de la laguna que tenemos una hermosa laguna que se llama igual laguna de los Padres era un deleite y encima si veníamos con el Quique o alguno de los otros amigos faranduleros que yo tenía cuando era pibes éramos ciclistas de primer nivel que hacíamos kilómetros mirá que estoy hablando que de venir de donde yo vivía hasta acá son 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de vuelta eran 40 kilómetros y teníamos 8, 10, 9, 10 años éramos chiquitos y nos escapamos como el mejor incluso esquivábamos la caminera y nos metíamos por un caminito lateral y entrábamos en la otra parte quiere decir que salvo que la patrulla andaba dando vuelta y nos encontraba ahí y qué hacen estos pibes acá en general los papis nunca se enteraban el día que se enteraban ahí empezaba el conflicto familiar como el día que nos fuimos a la Bahía Blanca con el Quique bueno aventura ese es el ánimo aventurero al que yo les expresaba en el último de estos videos uno ya nace con una cierta predisposición a meter la nariz donde no le corresponde y buscar el horizonte dentro de la utopía lógica del descubrimiento y qué pasa más allá cómo es lo que sigue y esa curiosidad para muchos insana pero para los que la practicamos es una curiosidad milagrosa maravillosa nos permite conocer vivir en un estado de alegría de plenitud y de presión adrenalínica si lo quieren llamar de esa manera para hacerlo dramático es hermoso el descubrimiento el descubrimiento aquí mismo en la zona de la sierra hay unos senderos que tristemente los grandes señores de la grande oligarquía meten alambre y se quedaron con todas las mejores tierras de esta zona cuando vinieron en la época de la matanza a reventar indios por decirlo de la forma más elegante se quedaron con el territorio entonces lo que antes era tierra virgen ahora son estancias pero que pasa la zona de sierra se está incorporada dentro de una estancia entonces de pronto hay unos senderos que se fueron haciendo a fuerza de caminata y bicicleta pero el tema que los candados que permiten pasar de un lado para el otro por ahí tenés cuatro tranqueras con candado que no te permiten ingresar entonces tenés que ir al casco de la estancia en primera instancia instancia estancia o llamar y decir mirá soy fulano si ya te conocen y el tipo te dice te dejo la tranquera abierta ¿por cuánto la necesitan? y yo no hago una vuelta a la tarde ya estoy volviendo un peón a las cinco de la tarde puedo ir a cerrarla o me dejás el manojo en algún lugar yo la cierro y te lo vuelvo a dejar en el mismo lugar ya había hay una pero los lugares que uno ve cuando hace ese tipo de excursiones no son indescriptibles así como esos lugares a los que llevábamos estas familias y les mostrábamos y les enseñábamos cómo disfrutar del lugar y a ver no se querían ir ¿y qué hay detrás de aquel cerro? y bueno hay todo un paisaje extraordinario y tuviste ahí sí bueno hicimos y podemos ir bueno pero nos lleva un día de ida y un día de vuelta más la noche en el medio levantamos campamento y vamos pero a votación ¿quién quiere ir a Tataca? yo 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 vamos a Tataca desarmar todo y salir patita dejar ovni dejar todo lo que nos había transportado a ese lugar algunos incluso hasta iban con sus propios coches y a caminar y yo les aseguro especialmente para los chicos es otra historia a partir de ese tipo de aventuras maravillosas te cambia la vida de cabo a raro y no existe el frío para no irnos del tema porque la fogata de la noche en la que hay seguramente guitarreada en la que corren las anécdotas y los cuentos los chistes ni que hablemos y no se agotan vos podés estar cuatro días son cuatro referencias diferentes es un stand up bajo fuego es maravilloso la camaradería el compartir por supuesto que la tecnología hoy día vos te metes en la carpa no necesitas meter un caro en el torre estas bolsas de dormir que vienen hoy día que son una cosa extraordinaria te metes ahí adentro cerraste el cierre y estás en un horno a microondas en la temperatura así que es maravilloso las carpitas de hoy día tienen unos materiales que también aíslan perfectamente el frío y siempre en la medida que tengan sobre techo acuérdense cuando van a comprar una carpa que no sea el típico iglú que es el más barato pero que tenga sobre techo si es un iglú el sobre techo es la telita que se le coloca por arriba siguiendo las guías curvas que provocan la formita del iglú como el famoso iglú que ahí tienen un ejemplo el iglú está hecho de hielo y los esquimales hacen fogata adentro y están calentitos y es de hielo pared de hielo o sea el tema de la temperatura es una magia es una energía emitida que evidentemente nos hace sentir confortables ni en ninguno de los dos excesos ni faltando mucho ni pasándose mucho yo digo que una temperatura entre 18 y 21 o 22 grados es perfecta para vivir que es lo que se diría templado que es la temperatura promedio en este lugar donde yo vivo está ahí más o menos 20 o 21 grados promedio ya cuando las extremas llegan a muchos grados bajo cero o a decenas de grados celsius se incomoda un poco la costumbre te dice bueno me la banco pero no no todos logran eso bueno en esos campamentos y lo dejo porque hablamos un poco de las bebidas espirituosas la grapa que si no me equivoco está hecha a base de uva yo me acuerdo nos quedábamos de vigilia en la época que éramos jóvenes y acampábamos en lugares donde honestamente había problemas en particular durante las guerras complicadas que existieron acá entre los gobiernos totalitarios y aquellos que se consideraban guerrilleros y defensores de la paz el que acampaba en esa época era un guerrillero aunque no tuviera el único arma que tendría sería un cuchillito para cortar y estos muchachos andaban de noche muchas veces haciendo vigilancia en cierto lugar entonces había que hacer toda una logística algún día les contaré algunas anécdotas al respecto en particular de la época que se funda el Club de Troek y cómo nace el símbolo del Club de Troek ahora me lo voy a agendar para no olvidar bueno la cuestión que vino el otoño fuerte con un invierno promiscuo que está ahí empezando a decir acá vengo yo muchacho aguántenme dura poco por lo menos en esta zona con suerte son dos meses un mes y medio de frío intenso después el calentamiento con la balsa se carga el vento así que contamos algunas anécdotas removimos un poco los recuerdos y básicamente insistimos que todo eso que parecería ser una molestia eh Jolito si vivieras en una casa normal y fueras un tipo normal como yo por ejemplo seguramente no tendrías todos esos problemas tendrías una ducha de agua caliente regulada y tendrías una calefacción central o una calefacción por losa radiante sí pero yo no tengo eso yo me las arreglo con lo que tengo y con lo que tengo un poquito de ingenio un poco de alegría de tomar las cosas con alegría y felicidad justamente y el desafío de poder cumplir con el paradigma de sobrevivir a pesar de eso me hace feliz conmigo mismo y hasta me atrevo a compartirlo con ustedes así que amores míos una alegría este nuevo encuentro al menos para mí espero que lo sea para ustedes cuando hayan escuchado todo esto y hayan pasado al menos un rato agradable hoy disfrazado de invierno pero no quita que la semana por ahí que viene salga de manguita corta porque esto sube esto baja así que bueno hoy por hoy es frío y me estoy haciendo cargo de protegerme con mi loden y el gorrito de mi querida Andrea insisto los quiero mucho las quiero mucho espero que tengan una muy bella semana y nos volvemos a encontrar electrónicamente hablando el próximo domingo lo mejor para ustedes lo mejor siempre una sonrisa véanse sonrientes que los vean sonrientes y yo les aseguro que la vida toma un rumbo maravilloso chao hasta la próxima beso gigante chau